Nunca me imaginé poder estar aquí, siempre tiene sueños a corto plazo y este para mí ha venido de golpe y ojalá poder ganarlo y celebrarlo con todas las compañeras. Yo no he podido vivir ningún torneo en categorías inferiores, solo entrenamientos y estar aquí para mí es un orgullo, también para mi familia y pienso disfrutarlo al máximo. Sinceramente toda jugadora piensa que su futuro puede estar en lo deportivo, en el fútbol, yo es todo lo contrario. Tengo una opción de dedicarme al tema de ambiental, entonces me fui por policía municipal y a partir de ahí cuando me la saque intentaré irme por el ambiental o canina y deseando poder sacarla, entonces llevo dos años con esto y espero poder presentarme pronto. Yo intento el poco tiempo que tenemos de no entrenamientos o estar pendiente de la pelota, pues despejarme de esta manera y tengo poquito tiempo porque una posición requiere muchísimo, voy un poquito más lenta que las personas normales, puedo decirlo así, e intento eso pues cada horita o cada dos horas ponerme un poco y ir repasando porque es un largo camino. Además cuando me ocurrió me dijeron que no me operaban, que era limpia la fractura, enseguida me puse con ello, tengo que dar las gracias en el club en el que estoy porque hacíamos sesiones de mañana, de tarde, incluso a veces tres sesiones para poder llegar a la Copa de la Reina y además incluso pudimos estar mucho antes. Fue una recuperación muy dura porque pasé mucho dolor, pero aún así entre piscina, entrenamientos, pude estar y me quedo con eso y con el trabajo que hicimos. Gracias. 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 Gracias.